de filosofía. Dicen, Paco, que en el libro comentas que todo el dinero lo inviertes en renta variable y que no concibes otra manera de invertir que en activos reales en renta variable. Sin embargo, ¿por qué entonces hemos modificado el fondo de renta variable ibérica para poder invertir hasta un 10% en renta fija high yield? Bueno, tienes razón la persona que hace la pregunta en este caso, y es verdad que no tiene mucho sentido. Pero lo que hemos hecho es hacerlo para todos los fondos de tal manera que si en un momento dado queremos invertir en algún bono, por ejemplo, para el fondo de renta fija nuestra, hemos invertido en bonos de TK. ¿Por qué? Porque hemos llevado a conocer la compañía muy bien y nos parecía que los bonos estaban infravalorados. Entonces, en algunos momentos dados puede surgir la oportunidad de tener flexibilidad en todos los fondos para poder hacer eso, que lo haremos una vez cada cinco años o cada diez. Serán una cosa excepcional, absolutamente.